Muchas gracias por la oportunidad de responder, porque para mí fue un gran honor, de verdad, conocer a la gente aquí, al presidente, al gerente, y yo soy muy emocionante, muy impresionada de todo el centro. Lo que para mí fue la cosa más importante, es una cosa que antes no sabía, es que aquí no hay simplemente un centro de idiomas, lo que yo pensé, pero que hay, como el señor Gamara dijo, que hay una comunidad CBA, y eso para mí es muy impresionante, la gente da, vuelvo algo, pintando, por ejemplo, las sillas, esta nueva construcción es solamente impresionante, y obviamente yo pregunté cuándo va a terminarse la construcción, porque con mucho gusto quisiera regresar y hablar con los estudiantes aquí, en este nuevo edificio, para mí es un centro muy dinámico, muy vivo, es un centro muy joven en la mentalidad, en el pensamiento, y como yo trabajé muchos, muchos años como profesora, para mí es algo muy especial, tener la oportunidad aquí, hablar con estudiantes, y como ofrecé una presentación en la tarde hoy, fue como en mi trabajo antiguo como profesora, que me simplemente encanta. Gracias por visitarnos en el Centro Cultural Boliviano-Americano en Santa Cruz, puedo decir que después de tu presentación, tenemos una mejor comprensión de la cultura de la cultura de los americanos. Gracias por visitarnos en el CBA en Santa Cruz, tuvimos un buen tiempo aprendiendo sobre la cultura de la cultura de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.